Cada 150 millas, aparece un mensaje sugiriendo lubricar la banda. Una vez que lubrique la banda, siga los pasos para restablecer el mensaje. Algunas indicaciones podrían ser ligeramente diferentes o las mismas. Presionar al mismo tiempo los botones de aumento de velocidad y stop por 7 segundos. Se escucharán unos bits, y la pantalla regresará a su estado normal.